Yo no sé cómo Yo no sé cómo Caramelillo 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 Si yo fuera poeta, galante cantaría para que tú bailaras y cantaras. Y no soñarás la alegría. Sí, la gitana, tú te delves, nací en Sevilla. Ahí en un barrio de Cablanca donde nacen los gitanos que cantan por Sigerilla, los gitanos de la chava. Ay, de la cabida triana, que nacen los flamencos. Flamencos de buena canta. Ay, los gitanos de la vega. Ay, los gitanos de la vega. Ay, los gitanos de la vega, de la vega de triana. Mira, si sí canas, pero que te paso para un río, que yo me aguanto y me mojo un pelo. Ay, la vida, la vida, la vida. Es un pasatiempo, la vida, la vida. Ay, la vida, la vida, la vida. Ay, la vida, la vida, la vida. En su pasatiempo la vida, la vida Ay, la vida, la vida, la vida En su pasatiempo la vida, la vida